En la ocurrida en Santa Cruz, tres adolescentes infractores del Centro de Rehabilitación Nueva Vida en esta ciudad se fugaron la tarde de este miércoles. No es un motín, no ha habido altercado. Intentaron fugarse siete adolescentes. Tres adolescentes se dieron a la fuga, vulnerando el perímetro externo, el doble enmallado, que es jurisdicción de la policía boliviana. Sucedió a las 15.45 del día miércoles, luego de que esto sobrepasara en la seguridad de los funcionarios de la gobernación y luego de la policía. El área donde ocurrió el hecho es en la parte trasera del perímetro de Semicruz, donde se trabaja el área de agricultura. Los dos adolescentes que actualmente se encuentran por fuga, uno tiene 16 años, el otro tiene 17 años. Uno de los tres jóvenes que se dieron a la fuga fue capturado. Se identificó que uno de los adolescentes que ha sido capturado tenía un hombre falso, donde su edad verdadera es 21 años de edad, pero como les comenté, la jueza del municipio correspondiente no emitió el debido mandamiento de libertad. Sin embargo, pide más apoyo de los efectivos, pues en el centro existen 110 adolescentes y solo cinco policías para su control. Yo ninguno de los cinco efectivos policiales se encontraba en el área. El comandante cree que la falta de coordinación con la policía ha facilitado la fuga de los internos, ya que solo cinco agentes policiales resguardan la parte externa. Cuatro jóvenes, después de una requisa que se realizó, jugaron del lugar. Se está haciendo la búsqueda. La falta de coordinación para realizar los trabajos de requisa dentro de Semicruz y con la policía fue uno de los factores para que estos internos fugaran, así lo dio a conocer el comandante. Después de una requisa que realizó el personal que administra ese centro. No se olviden que hay cámaras de seguridad, seguramente van a arrimar eso a la investigación para ver en qué circunstancias y cómo se dieron la fuga. También indicó que ellos como policías solo están a cargo de la seguridad externa y no así interna de este centro. Han mandado policías, la policía montada también que está asentada en el torno, está realizando las búsquedas por el río, por las riberas del río y por otra zona. La policía trabaja para dar con la recaptura de los que fugaron.